Hola mis queridos alumnos del séptimo grado, bienvenidos a su clase de matemáticas. Vamos a continuar con el tema, traduce al lenguaje algebraico enunciado sobre distancia, velocidad y tiempo. De esta clase no van a copiar nada en su paderno porque en la página 108 de su libro, que es en la que vamos a trabajar, hay suficiente espacio para que ustedes coloquen la resolución. Así que yo solo les voy a dar lectura a los ejercicios y ustedes van a ir colocando la respuesta en la página 108 de su libro de matemáticas. El número 1 dice de la siguiente manera, Un tren que se mueve a una velocidad de X kilómetros por hora necesita recorrer un tramo recto de 400 kilómetros, 450 kilómetros. Calcula el tiempo necesario para que el tren llegue a su destino. En este caso vamos a utilizar la fórmula del tiempo, que es tiempo igual a distancia sobre velocidad. Acá lo único que vamos a hacer es sustituir los valores que nos dé el ejercicio por cada una de las letras, la D equivale a distancia y la V a velocidad. Acá colocamos la T nuevamente y buscamos la distancia y nos indica un tren que se mueve a una velocidad de X kilómetros. Eso quiere decir que la velocidad equivale a X. Y necesita recorrer un tramo recto de 450 kilómetros. La distancia será igual a 450 kilómetros. Y es así como nos queda esta ecuación para encontrar el tiempo. El número 2 dice una papalota vuela en línea recta durante 45 segundos. Si posee una velocidad de X en metros por segundo, calcula la distancia total recorrida por la papalota. Ahora, en este ejercicio vamos a buscar la distancia. La distancia es igual al tiempo por velocidad. Acá vamos a colocar un punto simulando el signo por, ya vimos ese tema también. Y acá vamos a sustituir el tiempo y la velocidad por las cantidades que el ejercicio nos dé. Colocamos distancia igual a 45, que es el tiempo, 45 segundos. Y nos dice que es una velocidad de X metros por segundo. Así que vamos a multiplicar 45 por X. Y solo nos quedará de esta manera, 45 por X. Y esa es la resolución del ejercicio número 2. En el número 3 dice un automóvil que viaja de San Salvador a Guatemala recorre 300 kilómetros en un tiempo de X horas. ¿Cuál es su velocidad? Para encontrar la velocidad, ocupamos la fórmula velocidad igual a distancia sobre tiempo. Y acá vamos a sustituir cada una de las cantidades. Velocidad es igual y buscamos cuál es la distancia. Acá nos dice un automóvil que viaja de San Salvador a Guatemala, recorre 300 kilómetros por hora. Y acá nos indica X horas. Así que su tiempo es X, porque no lo conocemos. Y nos quedará velocidad igual a 300 sobre X. El número 4 dice un avión vuela a una velocidad constante de X kilómetros por hora, parte del aeropuerto A, hacia el aeropuerto B, a favor del viento y tarda 3 horas. De regreso voló en contra del viento. La velocidad del viento fue constante de 50 kilómetros por hora. Por lo que tardó 20 minutos más. ¿Cuál era la velocidad del avión? 20 minutos es igual a un tercio de hora. Acá vamos a colocar distancia igual a 3, que es 3 horas, por X, que es la velocidad, más 50, que es la velocidad, más 50, que acá lo tenemos, que fue la velocidad del tiempo. Y luego vamos a colocar 3, un tercio, que acá nos da, por X menos 50. Y eso será igual a la distancia. Como acá distancia tengo al lado derecho con signo más, si yo lo paso al lado izquierdo, cambiará de signo y por eso me quedó la letra D al lado derecho. Y esa es la resolución del ejercicio número 4. Espero que hayan entendido y recuerden que no van a copiar nada en su paderno porque en el libro hay espacio. Vamos a trabajar en la página 108. Que Dios me los bendiga.